Bienvenidos, comenzamos Cuna de Campeones Retro Si se habrán despertado con este aparatito, el aparatito de LVA Sistema de Audiofrecuencia, se dice? Cerrado Cerrado, claro, circuito cerrado Bueno, hoy les vamos a dar volumen y vamos a retroceder en el tiempo Para compartir audios de la década del 80, las transmisiones de la voz de Aracifes Bueno, todo esto arranca a partir del encuentro con Víctor Lucaroni Quien quiero saludar, le entregábamos el libro de Carlos Marinkovic El automobilismo que yo viví Charlamos con Víctor Lucaroni sobre Carlos Marinkovic, Fausil, los amigos de Carlitos Lo que hablamos en diferentes tiempos, pero también el inicio de Derrapando Noticias Fue creado por Víctor Lucaroni hace 58 años atrás Nos contaba que el negro de Zordalde fue quien le sugirió el nombre Derrapando Noticias, 58 años después, sigue en el aire derrapando noticias por LVA A través de, digamos, a las 5 de la tarde Siempre al mismo horario, bueno, nos contó Víctor Lucaroni los comienzos de LVA Ya en ese momento no era Pulisciainca, no eran los parlantes en la esquina Ya era el circuito cerrado, todavía no era FM, naturalmente Fino en los 60, eran, con estos parlantes, que muchos de ustedes recuerdan seguramente La música, las transmisiones, la voz característica de los locutores o periodistas de LVA Y bueno, el despertar a la mañana, para muchos era el despertador Porque esto quedaba encendido, pero no se transmitía toda la noche Y no las 24 horas como sucede en la actualidad a diferentes emisoras Y bueno, en la mañana, lo despertaba seguramente este parlante Al cual hoy le queremos dar volumen Títulos, y así arrancamos Cuna de Campeones Retos Títulos, y así arrancamos Cuna de Campeones Títulos, y así arrancamos Cuna de Campeones Títulos, y así arrancamos Cuna de Campeones Oh, we are the champions, my friends And we'll give on fighting till the end Oh, we are the champions We are the champions No time for losers Because we are the champions Of the world Vamos a la primera parte de la charla con el amigo Píctor Lucaroni Arrancamos hablando de Carlos Marinkovic Cuando fue auxilio de Carlitos Algunas anécdotas con este integrante del póker de Aces Marinkovic que recientemente ha publicado su libro Y que está para ofrecerlo El automovilismo que yo viví Vamos a la primera parte de la charla con Víctor Lucaroni Bueno, charlábamos recién de Carlitos Marinkovic Porque, bueno, ha recibido el libro Cuántas historias y cuántas anécdotas con Carlitos, ¿no? ¿Cómo le va? Buen día Hola, buen día Fernando Y buenos días a toda la audiencia Sí, bueno, fueron unos cuantos kilómetros que hicimos junto con Carlos Y con Carlos, este... Y desde su inicio Desde su inicio Estuvimos juntos Yo en el tema de auxilio Junto con Jorge Chegoyen Y ahí, bueno, ahí arrancamos Con las carreras del turismo de carretera Y después pasamos Pasó a Esport Prototipo Y también pasó después a Fórmula 2 Con Ron Harry, Pedro Rodríguez Y bueno, una serie de acontecimientos Que hicieron victoria para Recifes Aquel gran premio que gana Carlitos en la Mesopotamia Estaba de auxilio, ¿verdad? Exactamente Yo estaba de auxilio junto con un agente Que le preparaba el auto en Buenos Aires Y le hicimos el auxilio en Bernardo de Virigoyen Por ejemplo, allá en Misiones Después se lo hicimos en otro lugar en Cuatro Bocas Y bueno, ahí fue donde Carlos gana el gran premio de la Mesopotamia Que eran cuatro etapas fueron, creo Qué linda época Cuántas seguramente, bueno, dificultades Cuántas cosas que había que solucionar De manera artesanal Quizá no eran aquellos grandes premios del 30 y pico Cuando iban abriendo camino Ni tampoco eso del Dakar de hoy Pero sería algo un tanto complejo Para el piloto, para el equipo Todo lo que se vivía en esos grandes premios, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente Vos sabés que... Y se hacía... El 50% lo hacíamos prácticamente a pulmón Claro No había otra alternativa En los medios de comunicación Y el medio de comunicación que teníamos era la radio No teníamos otro medio de comunicación Para saber si el piloto estaba en carrera y cómo estaba Y cómo estaba Claro, y si venía retrasado Algo estaba pasando Y había que saber qué ¿Con qué lo esperaban? ¿Si con un neumático o con algún repuesto? Había que esperarlo con todo Claro, claro, por la duda No había alternativa O de lo contrario Siempre había algún buen piloto Que pasaba y te tiraba algún mensaje Del problema que tenía Carlos atrás Entonces más o menos uno se rebuscaba Y podía tratar de solucionar el tema Pero, en fin Las cosas eran completamente distintas Pero, aparte, era una época muy linda Porque se vivía más el turismo de carretera Que de lo que se vive hoy No sé si es por la ignoranza que te lo digo Pero, antes, acá en Arrecife Convivíamos en los talleres En todos los autos de carrera Cosas que hoy ya es un poco más difícil Porque se ha profesionalizado todo Era más a pulmón Era más pulmón Más pasional, digamos Más pasional Claro Pero, con lo que es ahora Es completamente distinto Te digo más Y yo, de esta época Y debe ser que no voy a un circuito De turismo de carretera Y debe ser 20 años Es decir, para mí se terminó Porque, y bueno, me quedo en mi casa Mirando la carrera por televisión Y comiendo un asado Sentado en mi casa Cosa que antes lo hacíamos a la hora de la ruta Sí, claro Bueno, uno recuerda la victoria O el trabajo del piloto Pero convengamos que el equipo Era tan protagonista Como el piloto Porque era, bueno, indispensable El auxilio El solucionar un problema Al alcanzarle a tiempo Lo que fuera necesario El sacrificio que hacían Ustedes, en este caso La gente que acompañaba Era sacrificio Era sacrificio Y también No podemos negar Que era un poco de vagancia También Un poco y un poco Era un poco y un poco Es decir, se matizaba Se matizaba el trabajo Con un poco de vagancia Pero siempre Con la responsabilidad Primero Del equipo Bueno El ruso Carlitos Corrió con Rodríguez en su momento Con el mexicano Las carreras internacionales Y también sé que estuvo cerca De allí De haber un recuerdo Muy lindo de eso Una anécdota muy O una historia Muy particular Hablo acompañado En esas carreras internacionales Que se hicieron en Argentina Ah, sí Sí, sí Hicimos Como te dije Toda la vuelta Del torneo De la Fórmula 2 Del torneo Del torneo De la Fórmula 2 Con el equipo De Ron Harris Claro Y una anécdota Que me quedó Fue que Estábamos en En San Juan Estaba Estaba junto Estábamos junto Con Pedro Rodríguez Y Fue amigo de Carlitos ¿Verdad? Se hizo amigo De Marín Covido Sí, sí No, no, no Mirá Pedro Rodríguez Fue un tipo Espectacular Un tipo Que desde el primer momento Se brindó 100% Con Con Carlos Y con todo El grupo De Carlos E incluso Una de las recomendaciones Que me acuerdo Fue de que Le dice A A A Carlos Dice Mirá Dice Todos estos autos Que nosotros Estamos corriendo Ya vienen Paqueteados De Europa Así que A no Manejalo Andalo Pero no No haya Límite de arriesgar Porque No te excedas Porque claro Y claro Quedas a pie Bueno Aprovechamos una Pequeña pausa Que no tenemos que hablar mucho Y vamos a buscar La picada De los gurises Picadas artesanales Allí están Los teléfonos Allí le estamos mostrando Bueno no solamente La picada Previa A la cena Sino como regalo Como obsequio Allí está Fíjese que obsequio Con delivery Lo llevan a domicilio Bueno agende el teléfono De los gurises La picadeta Para disfrutar Nosotros Aquí lo vamos a hacer En otros estudios Pero también Para obsequiar Para quedar bien Bueno hemos pasado ya El informe La recomendación De los gurises Aquí en Cuna de Campeones Mandrile Aguirre Representa la última Tecnología de innovación En maquinares agrícolas Tractores Landini Basali Seis cilindros Motores Iveco FPT Potencia de 130 a 190 HP Turbo Intercooler Transmisión 36 marchas Con reversor Toma de fuerza Accionamiento eléctrico Hidráulico Enganche de 3 puntos Categoría 3 Nueva cabina Master Clash Amplio Stock de repuestos Y la nueva cosechadora Basali B760 Motores Caña De 435 HP Y 35 pies de corte Capacidad de tolva 10.100 litros Mandrile Aguirre Maquinarias La Espiga de Oro Empresa familiar Desde 1963 Reconocida por la comunidad Local Y el turismo Ofreciéndonos Las ricas Y deliciosas variedades En facturas Masas Tortas Y el pan De todos los días La Espiga de Oro Intendente Blanco Y Ruta 8 Teléfono 45 2968 Ahora en Arrecife Es Optical LED De Francisco José Gatelet Óptico contactólogo Anteojos recetados Anteojos de sol Líquidos para lentes de contacto Reparaciones de anteojos Optical LED Rivadavia 52 Francisco José Gatelet Óptico contactólogo Barber Lubricantes Ruta 51 Frente a Avenida Roquesa Espeña Teléfono 45 1688 Todas las marcas Para todos los modelos Ventas de lubricantes envasados A tambor o a granel Aditivos, grasas Filtros y accesorios Repuestos Agua desmineralizada Refrigerantes Fundas Escovillas Fusibles Cambio de aceite Filtros Baterías Bosch y Moura Productos para estética Del automóvil Teléfono 45 1688 Barber Lubricantes Arrecife Repuestos Autopartes Lubricantes Frenos Suspensión y dirección Baterías Distribución Nos especializamos En Peugeot Citroën Y Chevrolet Pero atendemos Todas las marcas También Consultanos por Motores usados Con garantía Arrecife Repuestos Atención Por pedidos Y consultas Exclusivamente Al 2478 4688 17 De paragolpe A paragolpe Lo que necesites Para tu auto Arrecife Repuestos Consecuencias Entre ellas le avisan en el hotel ahí en San Juan de que tiene un telegrama en el correo entonces me dice Pedro ¿dónde está el correo? le digo bueno, dejá que yo a ver dónde está ubicado y vamos, entonces fuimos y ahí le entregan el telegrama abre el telegrama y es un telegrama que le manda Don Enzo Ferrari proponiéndole para ir a correr el prototipo con la Ferrari no se olvida más de eso y claro, fue testigo de algo nada menos que Ferrari con Pedro Rodríguez no se puede olvidar más de esa historia imposible olvidarte y bueno, efectivamente le contesta Pedro que sí y cuando vuelve a Europa se puede correr con Ferrari bueno, quiero tocar un tema que me toca más de cerca que es derrapando noticias que aún sigue en el aire después de 52, 53 temporadas y bueno, nació el primer conductor el creador de derrapando así que quiero alguna referencia del programa de Levea si, en Levea estuvimos en los inicios de Levea ahí en la calle Necochea que se llamaba Necochea o el Ramón Lorenzo bueno, ahí se inició derrapando que iba de 5 a 5 y media de la tarde tal cual ahora de 5 a 5 y media de la tarde lo iniciamos me acuerdo que uno de los problemas que se había planteado era el nombre y bueno, hablando con el negro Insorralde salió el nombre que aún hoy conserva que se llama Derrapando Noticias bueno, yo lo hacía el programa ese hasta el tiempo que yo me voy con Carlos Marín Coví a hacer toda esa gira de Fórmula 2 bueno, y después de ahí volví lo habré hecho 2 o 3 meses más y después ya ya lo abandoné digamos no lo abandoné sino siguió otro sí, sí, sí creo que fue Tati Groa que salió siguió haciéndolo bueno y hasta el día y a Cora, Boipena, Greco desapareció y ahora está en buenas manos bueno, gracias en tu mano está así que bueno vamos a seguir escuchándolo a Derrapando Noticias no estaba la FM en ese tiempo eran los famosos los recordados parlantes claro esos eran los famosos parlantes de domiciliario claro venía a ser como música funcional incluso acá donde estamos haciendo el reportaje ahí hay un aparato incluso más te digo hay algunos lugares que funcionan sí, sí, sí todavía sí hay lugares que funcionan sí, sí bueno, y así fue la historia de Derrapando Noticias bueno y hacían notas con algún grabador a los pilotos llevaban pilotos en vivo ¿qué se acuerda? y a veces llevamos no, yo más que nada como tenía un en esa época tener un grabador claro, era todo un acontecimiento era un lujo era claro con cinta no era como hoy era una cosa era todo cinta abierta exactamente he visto algunos y bueno se hacía el reportaje ahí me acuerdo que lo teníamos de operadora a Pettinari y en los este la locución en la locución y en los avisos comerciales lo hacía Gladys Metz ah, bien, bien este y bueno pero este en fin era otra cosa completamente distinta a lo que hoy se podría hacer quizá con menos actividad automovilismo por ahí nacional pero a lo mejor no tantas categorías y tampoco tanto a nivel sonal había muy poco a nivel sonal muy poco a nivel sonal y estamos estamos con la categoría de turismo nacional el famoso anexo J claro claro y el turismo de carretera que que nosotros este se vivía desde el desde el juego el viernes que te iba hasta el lunes o martes que volvías si, si ¿me entendés? porque no sabías por ahí la carrera era cerca y volvías a la noche pero por ahí la carrera era filmato o cualquier otro lado y las cosas se ponían distintas charlábamos ayer que era todo más artesanal con los tocadiscos con los discos con, bueno los avisos se leían en vivo no eran seguramente grabados como era hoy y que le marcaban un aviso dos exactamente participaban todos ahí los operadores la locutora todos juntos estábamos ahí adentro claro Petinari tenía cuatro bandejas giradiscos a los costados y la consola al medio y aparte todo lo que nosotros le pedíamos a través del vidrio que tenía que adivinar el flaco si, si claro que historia linda lo hacía solo el programa digo conductor no había otro no, no yo lo hacía solo claro exactamente eso si, si, si así es que linda historia así que ahí arranque bueno el programa perduró pasaron más de 50 años pasaron la verdad que me siento muy bien porque perduró el programa y te podés imaginar que en el tiempo y si, claro ¿tuvo alguna otra experiencia radial? no, esa fue la no, después hice una época hice este con la ayuda de Gladimet hice este un programa que se llamó 2x4 tango ah, está bien, está bien este bueno, pero ese creo que ya nunca más continuó digamos continuó claro bueno y ese cuando yo me fui a Formosa ya lo abandoné claro así fue todo bueno, gracias por todas estas referencias por estos comentarios un placer muy grande bueno, te agradezco mucho ya está el libro de Carlitos Marinkovic el automovilismo que yo viví llega a Arrecifes en estos días fue contactarse con Carlos o con nosotros o con las redes sociales de Cuna de Campeones bueno, cuenta lo que él vivió de chico de joven su trayectoria muy importante por cierto en el automovilismo argentino el turismo carretera también a nivel internacional y también lo que ha vivido después de ser piloto el automovilismo que yo viví un libro imperdible del arrecifeño Carlos Orestes Marinkovic Bouvier Distribuciones 1540-01-13 Fraschiri 866 Quesos Fiambres Dulces Bebidas Comestibles Irolay Paladini Playadito Nueve de Oro Los Calvos 42 Pozo Aceite Natura Bouvier Distribuciones 1540-01-13 Visita las amplias instalaciones de Alberti Automotores en Ruta 51 y Chile Consultanos por 0 kilómetro amplia financiación directo de fábrica y en usados aprovechan la promo mensual variedad de marcas y modelos Alberti Automotores 40 años de buenas experiencias Capas AVEJER manteniendo la tecnología adquirida en estos años incorpora nuevos servicios adecuados a las necesidades del momento soldaduras rectificados y armados de tapa recambio y nuevas amplia variedad en repuestos para tapa de cilindros tapas AVEJER dos generaciones de servicios T y T librerías frente a la escuela número 2 fotocopias con sistema de conectividad trae tu CD e imprimimos tu texto línea completa en artículos de librerías para el colegio y tu empresa T y T librerías frente a la escuela número 2 M Petri M Petri Náutica Arrecifes servicio especializado lubricantes accesorios Náutica motores fuera de borda productos de fuerza financiación con TNI agente oficial exclusivo Yamaha Kawasaki Suzuki M Petri Arrecifes Ramallo M Petri M Petri M Petri Arrecifes Aal Sr TikTok Am Pri ¡Gracias! Bueno, y un día le dieron marcha al Torino, réplica del de Luis Di Palma de Tatu Zungri. Vamos al sonido, vamos a compartirlo. Luego tenemos audios para compartir, relatos de Fórmula 2 de este sesonal década del 80 del costanero y los equipos que tenía LBA, la voz de Aracifes y con voces inconfundibles y muy recordadas, por cierto. Pero vamos a un bloque que auspicia muy es por la camisería, por lo cual vamos al auspicio. Siempre recuerde que hay una atención más allá de la compra en 100, muy es por la camisería. Vamos a compartir diferentes fotos costales que he elegido para este bloque tan particular. Y recuerde que el frío se combate mejor con prendas de muy es por la camisería. Ricardo Gutiérrez, 937. Vamos a las imágenes, vamos a imágenes que quiero compartir con ustedes en este bloque de cuna de campeones retro. En este caso, Horacio de Francisco, la voz comercial en los 70, en los 80, en la radio de Aracifes, fundamentalmente a través de las transmisiones de automobilismo, el saludo para él y su familia, a su gente, bueno, las voces que acompañaban comercialmente las transmisiones. Rubén Raúl Bianchini, con la corona de laureles, que en aquellos tiempos utilizaban la corona de laureles y en ese caso campeón de tercero zonal 1985, previamente en la Fórmula 3 promocional. Bueno, Rubén transitó diferentes categorías. Una fiesta del deporte y allí estaba Oscar Mordini, aún vigente Oscar Mordini, en este caso década del 80 y terna de motociclismo. Reconozco a Marcelo Paz detrás suyo, bueno, la habitual, la clásica fiesta del deporte que organiza el círculo de periodistas deportivos. Bueno, aquí estamos viendo, en este caso, el auto que ofrecía la categoría, lo supo manejar a Arean en un momento, era un auto que pertenecía, por lo que me ha contado Antonio Rosel, a la categoría tesesonal, y bueno, transitando el costanero. Bueno, pasamos a la década del 90. Este auto perteneció a Ramini, para el turismo carretera. Es el auto que pintó Rosel, Luis y Palma, cuando ganó su última carrera, en 1998. Después manejado por otros pilotos y atendido por Ramini, volvió al TC. Década del 80, y los autos del TC zonal, el cartel de LBA y la torre de transmisión, y el cartel que aún está, de Arrecifes Automóvil Club, obviamente, sin el paredón que hay hoy, la de tierra, claro está, y una categoría, bueno, con tanta vigencia en nuestra zona. Ángel Bianchiri, su acompañante, Torres allí, hermano, fuera de la cupecita. Estamos hablando de principio de la década del 80, y naturalmente del TC zonal, esta postal que estamos compartiendo en cuna de campeones retro. Carlitos Rabanal, 1999, corrió esporádicamente, fugazmente, en el TC 4000, con este Ford Falcon, verdes, ¿no?, como los autos de Sony de Benedictis, que vemos en la imagen, un jovencito, Carlitos Rabanal, que transitó muchas categorías. El 1, Ángel Eduardo Bianchini, en el medio está Hugo Hernández, bueno, luego Mati Cassevich, una alargada, entiendo, de la Fórmula 2 Bonaerense, autos que iban rápido, lindos espectáculos, brindaba esta categoría, y nombres que recordamos también. Vemos a Eduardo Tadei y Ángel Bianchini, en la imagen, en el circuito costanero, ¿no?, el TC zonal, la época de las cupecitas, principio de la década del 80, en esta postal que estamos apreciando. Bueno, allí entra algo cruzado el 9, ¿verdad?, Juan Manuel Matcovich, y atrás viene el tío Bertini, Miguel Ángel Bertini, con el 1 el tío, quiere decir que es 1981, cuando el tío lucía el 1 en el TC zonal, y prevalecía otro campeón de la categoría, como Juan Manuel Matcovich. Bueno, vemos el 1, Bertini, detrás, Vilarino, Matcovich y Rosel, en esta imagen de 1981, y estos 4 autos muy parejitos, domina el auto verde, que en la imagen no se divisa de color, pero de acuerdo que era verde el auto del tío Bertini. Guillermo Guillovani es quien entrevista para Videomotor al joven Gastón Aguirre, época Supercar, comienza la década del 90, allá por la temporada de 92, 93, hacían Videomotor, junto a Oscar Giacone, a través de nuestra pantalla, del canal local. El auto es Tito Bessone, Orestito Berta, y un patrocinio a Recifeño, una empresa que no está la primera elaborada, auspiciaba a los Forescore del TC 2000 que tenía a Tito Bessone como protagonista, Tito fue campeón de la categoría en 1996. En el año 97 arrancaba el Topperday en zona turística, comenzaban a mostrar la categoría con autos quizás de alta gama, como algún BMW o Mercedes, pero autos particulares, no eran los prototipos que tuvo después o que tiene hoy la categoría Topperday. Los autos de Sosa, el auto amarillo, y Darío El Pacho, en exhibición, fiesta del deporte motor, más allá del 2005, porque estaba ya emplazado el monumento, que no está, al menos en su lugar, colocado a Rubén Luis de Palma, en el 2005 se emplazó el monumento. Fiesta del automovilismo para el 2000, en la zona céntrica, con el arco, la plaza Autolome Mitre, y el público, acompañando la fiesta, estuvo cuatro días de plena actividad, el público, acompañando el espectáculo de hace 20 años atrás. La Diabla, de Luis Patita Minervino, el Falcon Rojo, que en la imagen apenas se alcanza a ver, es José María Romero, que en la actualidad anda de chofer, anda de transportista, y el Falcon Blanco, Luis de Palma, en esta imagen tesadista de los 90. Ya damos el bloque y luego sí tenemos las voces de LBA para compartir el cuna de campeonas de esto. Y recuerde que el frío se combate mejor con prendas de muy espor, la camisería. Ricardo Gutiérrez, 937. Ya está el libro de Carlitos Marinkovich, El automovilismo que yo viví. Llega a Recifes en estos días, puede contactarse con Carlos o con nosotros, con las redes sociales de Cuna de Campeones. Bueno, cuenta lo que él vivió de chico, de joven, su trayectoria muy importante, por cierto, en el automovilismo argentino, el turismo carretera, también a nivel internacional, y también lo que ha vivido después de ser piloto. El automovilismo que yo viví, un libro imperdible del arrecifeño Carlos Orestes Marinkovich. El automovilismo que yo viví, un libro imperdible del arrecifeño Carlos Orestes Marinkovich. Gracias por ver el video. Mandrile Aguirre presenta la última tecnología de innovación en maquinarios agrícolas, tractores Landini Basali, 6 cilindros, motores Iveco FPT, potencia de 130 a 190 HP, turbo intercooler, transmisión 36 marchas con reversor, tomo de fuerza, accionamiento eléctrico hidráulico, enganche de 3 puntos categoría 3, nueva cabina Master Class, amplio stock de repuestos. Y la nueva cosechadora Basali B760, motor Scania de 435 HP y 35 pies de corte, capacidad de tolva 10.100 litros, Mandrile Aguirre maquinarias. En la organización Loughlin también estaba el aparatito de LBA, quiero felicitar a la organización Loughlin por sus 37 años con la productora, con los seguros, con el servicio, con la atención a la gente de la ciudad, con casa propia desde hace poco tiempo. Bueno, además lo felicito a todo el equipo por el video institucional que vamos a compartir de los amigos de Organización Loughlin aquí en Cuna de Campeones Retro. Gracias por ver el video. La Espida de Oro Intendente Blanco y Ruta 8, teléfono 452968 Barber Lubricantes, Ruta 51, frente a Avenida Roquesa Espeña, teléfono 451688. Todas las marcas, para todos los modelos, ventas de lubricantes envasados, a tambor o a granel, aditivos, grasas, filtros y accesorios, repuestos, agua desmineralizada, refrigerantes, fundas, escobillas, fusibles, cambio de aceite, filtros, baterías Bosch y Moura, productos para estética del automóvil, teléfono 451688, Barber Lubricantes. Arrecifes, repuestos, autopartes, lubricantes, frenos, suspensión y dirección, baterías, distribución. Nos especializamos en Peugeot, Citroën y Chevrolet, pero atendemos todas las marcas. También consultanos por motores usados con garantía. Arrecifes, repuestos. Atención por pedidos y consultas exclusivamente al 2478468817. De paragolpe a paragolpe, lo que necesites para tu auto. Arrecifes, repuestos. Bueno, le damos volumen para poder percibir de nuestro querido y viejo parlante, que es parte de nuestro museo y es parte del recuerdo de una época muy linda, naturalmente. No había FM, era la oportunidad que teníamos de compartir lo que pasaba en la ciudad, la oportunidad de escuchar transmisiones radiales del deporte, o un acto eleccionario, la llegada de un funcionario. Hoy sucede, pero lo escuchamos en el celular, tienen páginas nuestras radios, páginas de internet. En estos tiempos era todo muy distinto, muy diferente. Vamos a revivir relatos de la década del 80 y el autobolismo sonal a través de la voz de Arrecifes y lo acompañamos con imágenes, ilustramos el relato que vamos a compartir. Ángel Dianquini, tercera ubicación para Miguel Ángel Saranite. Cuarta posición para Roberto Matica, Cedi V. Viene viajando Eduardo Trivet en primera ubicación. Guillermo Gerecí, que es el hombre que viene al líder de un cancionato de Fórmula 2 de la presente temporada. Primero Guillermo Gerecí y primero el accesorio del automotor, Autoportes Arrecifes de Meregal y hermanos, Zapiola 20. Así está, ya ingresando a la última curva del circuito, Guillermo Gerecí, el hielo de cerca por Ángel Dianquini, el piloto de Arrecifes, el auto número 1, el azul de Arrecifes. Allí encarán la recta principal, va a cumplir la primera vuelta que está Miguel Gerecí. Y ahora mismo, mientras que también está la página número 8, el corresponde a Roberto Matica, Cedi V. Mientras su cuerpo, Hernández, está en cuarto lugar, Rami Pena. Fue mucho más cerca Ángel Dianquini, pero siempre la vanguardia pertenece al piloto de Teodina, Guillermo Gerecí. Siempre primero Gerecí, ya salen los mixtos. Segundo, a máquina azul del campeón de la categoría, Ángel Dianquini. Y siguen así, de esa forma siempre, primero Guillermo Gerecí. Hace la diferencia, hace la diferencia, Guillermo Gerecí en la zona del mixto. Se acerca Ángel Dianquini, la frenada de la última curva del circuito para tratar de fijar las posiciones. Pero Mirángel Zaranite va resignando metros en cuanto al accionar de los dos ponderos. Aquí está nuevamente la recta principal, tiene Guillermo Gerecí, ahí está el puntero, segundo Ángel Dianquini. Tercero, Zaranite, cuarto, Matisse, Benquiste, Hugo Hernández. La sexta ubicación para el rey de Quintinidad con su recreo en la Fórmula 2, Bobby Pena. 72 centésimas del primero al segundo siempre, Guillermo Gerecí en la vanguardia en la primera batería de la categoría Fórmula 2 bonerense. Ya han penetrado por los mixtos. Allá va siempre Guillermo Gerecí. Segunda ubicación para Ángel Benquini. Tercero, Miguel Ángel Dianquini. Ya salen de los mixtos, primero, broba, siempre primero, Guillermo Gerecí. Está mandando Guillermo Gerecí en la primera serie de la Fórmula 2 bonerense, 11 kilos. Se tira Ángel Benquini, quiere quitar la diferencia, pero bajan muy rápido. Hay que frenar mucho porque el auto realmente doble en forma espectacular. Y aquí viene nuevamente una vuelta a la final y media. 97 centésimas del primero al segundo, Bobby Pena. A ver cómo están allí. Sí, señor, 96 centésimas. La misma diferencia para el frenaje. Se ha tomado en contacto con la primera curva. Allá van hacia la segunda, siempre primero, Guillermo Gerecí. Que ahí parece que se sigue la diferencia. Siempre a favor del hombre de Teodrina que está mandando en la primera batería de la categoría Fórmula 2 bonerense. Segundo es Ángel Benquini, el hombre de Recife. Está primero Guillermo Gerecí. Y primero, el autobotor, autopartes a Recife. De Mergaria, hermanos. Tapió la 20. Está transitando ya la última curva del circuito. El piloto de Teodrina, Guillermo Gerecí, que es puntero del campeonato. Además, y con una gran alternativa de seguir. Sumando puntos, aquí está un segundo, Angel Benquini. La diferencia, un segundo, diez centésimas, Bobby Pena. Sí, señor. Se repiten los protagonistas siempre. Primero Gerecí. Segunda ubicación para Benquini. Tercero ubicación para Miguel Ancestraniste. Y cuarto es Eduardo Gribet, el otro hombre de Pergamino. Siempre primero, ya por los mixtos. La máquina blanca, número tres, de Guillermo Gerecí, Groa. Cuando ingresa a la zona de voces, lamentablemente, Roberto Matizascevici. Se aleja, se aleja mucho. Guillermo Gerecí cuando Ancel Benquini tocó la parte de afuera del circuito. Perdió tiempo y se fue el piloto de Teodrina en ganancia. Ya está transitando última curva del circuito. En cara recta principal. Viene con mucha tranquilidad en la punta. Aquí está la máquina número tres. Guillermo Gerecí, vamos a chequear la diferencia sobre el segundo. Tres segundos, cincuenta y seis centésimas del primer segundo, Tragice. El que se viene acercando de atrás, Jesús Guernández, que está dando de caza a Zanamiste y Ángel Gerecí. Efectivamente, ¿dónde está el puntero, Gómez? El puntero viene saliendo de los mixtos. Está en pleno mixto. Siempre primero, Guillermo Gerecí. Segundo, el piloto Ángel Benquini. Tercera ubicación para Zanamiste. Cuarto, Guernández, el otro hombre de Teodrina. Efectivamente, ya es cómodo el accionar de Guillermo Gerecí en la última curva del circuito. Ya está negociando con toda tranquilidad. Nuevamente tratando de descontar posiciones. Ángel Benquini, piloto recipeño de la máquina número uno. Aquí está Guillermo Gerecí. Estamos tomando la diferencia sobre el segundo. Cuatro segundos, siete centésimas. Y está Guillermo Gerecí que también está realmente haciendo una carrera velozísima desde atrás. Muy pena. Sí, señor, el puntero tomó contacto con la primera curva. Hizo lo propio con la segunda. Ya está en pleno sector de los mixtos. Allá va el hombre de Teodrina. El gigante, el gigante de Teodrina. Guillermo Gerecí. Gómez va saliendo de los pequeños mixtos. Va a tomar contacto con la red opuesta. Siempre segundo, Ángel Benquini. Tras ubicación para Zanamiste. Cuarto, Guernández. Saludado por la gente de Teodrina que hoy vino masivamente a participar de este espectáculo como espectador. Está siendo saludado entonces Guillermo Gerecí cuando viene con cuatro segundos de diferencia sobre Ángel Benquini. Vamos a ver aquí frente al control. Aquí viene el campeón Ángel Benquini. Cuatro segundos, cuarenta y cinco. En todos los sectores es más rápido Guillermo Gerecí. Mi pena. El señor se sigue tirando la ventaja a favor del hombre de Teodrina. Ya está entrando los mixtos. Ya ha penetrado en el sector de los mixtos. Izquierdo Benquini hace lo propio a Ángel Benquini. También Miguel Ángel Benquini se remite el hombre de Pergamino y el otro hombre de Teodrina. Hugo Hernández en cuarta ubicación cuando el puntero se va por recto. Puerta grabada. Siete vueltas cumplidas para el puntero Guillermo Gerecí cuando se acerca para cumplir la octava. Y la diferencia se mantiene en favor del piloto de Teodrina con respecto a Ángel Benquini. Mientras tanto Hugo Hernández se acerca. Se acerca mucho a Miguel Ángel Benquini. Aquí está el puntero. Ocho vueltas para Guillermo Gerecí. Viene Ángel Benquini. Ahí está el puntero. El actual campeón. Cuatro segundos. Veintidós empecinó la diferencia de primera segunda. Y Hugo Hernández fue el tercero. Vamos a ver esta alternativa. Ahora es el único cambiante por adentro Hernández. Por afuera Saranite. Tercero Saranite. Cuarto Hernández. Intenta penetrar. Intenta rebasar la línea del piloto de Pergamino. Pero sigue manteniendo. Sigue siendo el tercero. Miguel Ángel Saranite. Cuarta ubicación para Hugo Hernández. Groa. Está primero. Guillermo Gerecí. Y primero el accesorio del automotor. Autopartes a recifes de Mergan y hermanos. Zapiola 20. Viene para cumplir el giro número nueve. El piloto de Teodrina. Ahí viene Guillermo Gerecí. Es cómodo su andar. Cambiando con mucha tranquilidad. Aquí está. Marcelo Gerecí. Cuatro segundos. Once centésimas. Cuando viene la lucha por el tercer lugar. Miguel Ángel Saranite. Y Hugo Hernández. Bobby Pena lo recibe en la primera curva. Sí señor. Para esta vuelta llega mucho más holgado. Siempre adelante Saranite. Cuarta ubicación para Hernández. Aquí se pega un poquito. Se acerca un poco el piloto de Teodrina. Se mueve la máquina amarilla. Muy bien presentado el nombre de Teodrina. Pero sigue siendo el tercero Miguel Ángel Saranite. Cuarta ubicación para el gubernante. Fue en el primero. Echicero Gerecí. Ya está en recta final. Efectivamente. Ya va a ingresar en la recta final. Aparentemente se habría chicado la diferencia. ¿Cuántas vueltas faltan de Arquise? Entra en la última vuelta Marcelo Duas. Efectivamente. Aquí está el puntero. Con la diferencia. Chiquiando la de Teodrina. Tres segundos. Noventa y nueve centésimas. Levantó algo al pie del acelerador. Guillermo Gerecí. Bobby Pena lo seguimos en la última. La última vuelta. Echicero en las últimas cuatro vueltas. Le fue descontando a razón de diez centésimas por vuelta. El piloto de Arquise. Ángel Benchini. Que sigue permaneciendo en la segunda ubicación. Cuando el puntero está saliendo de los mixtos. Allí va Guillermo Gerecí. Que el hombre de Teodrina. Efectivamente. Está mandando la primera serie de la Fórmula 2. Bueno, el de Guillermo Gerecí. El hombre que sigue acumulando puntos. Y quiere llevarse el campeonato para Pio de Lina. Va a ingresar en la recta final. Allí está el auto. Va a caer la cuadriculada. Que está en manos de Daniel Alberti. Llegó Guillermo Gerecí. Mientras Hugo Hernández. En la lucha por el tercer lugar. Él arrebató precisamente a Miguel Ángel Zaraní. En pleno curvón. Ahora sí. Ahí está el piloto de Teodrina. Va a ser tercero. Hugo Hernández. Llegó. Cuarto. Miguel Ángel Zaraní. En los últimos metros. Cuenta espectacularmente el pasaje que realizó Hugo Hernández. En la cuarta ubicación. La dos bonaerense. Después ganan el piloto de Aracipa. Guillermo Giraudo. Pero Bobby Pena nos confirma en la primera curva. Bueno, aprovechamos una pequeña pausa que no tenemos que hablar mucho. Y vamos a buscar la picada de Los Gurises. Picadas artesanales. Allí están los teléfonos. Allí le estamos mostrando. Bueno, no solamente la picada previa a la cena. Sino como regalo. Como obsequio. Allí está. Fíjese que obsequio. Con delivery. Lo llevan a domicilio. Bueno, agende el teléfono de Los Gurises. La picadita. Para disfrutar nosotros. Aquí lo vamos a hacer en otros estudios. Pero también para obsequiar. Para quedar bien. Bueno, hemos pasado ya el informe. La recomendación de Los Gurises. Aquí en Cuna de Campeones. MP Tri Náutica Arracifes. Servicio especializado. Lubricantes, accesorios, náutica, motores fuera de borda, productos de fuerza, financiación con TNI. Agente oficial exclusivo. Yamaha, Kawasaki, Suzuki, MP Tri, Arrecifes, Ramallo. TOTNET es el servicio de internet de la cooperativa eléctrica integral de TOD. Con la llegada de la fibra óptica, TOD y Arrecifes están entre las primeras ciudades del país en recibir un servicio de estas características. Logrando llegar con fibra óptica al hogar. Ofreciendo un servicio con tecnología de última generación. Disponibilidad permanente de la velocidad contratada. Descargas simultáneas a alta velocidad. Películas y juegos online sin cortes. Confiabilidad y servicio permanente. Con TOD.NET podés tener mejores precios y mayor velocidad. Comunicate ahora y pasate a la fibra óptica. Podés elegir 20 megas, 50 megas, 100 megas. Somos TOD.NET, la mayor velocidad de internet en Arrecifes. Ahora en Arrecifes, óptica LED de Francisco José Gatelet, óptico contactólogo. Anteojos recetados, anteojos de sol, líquidos para lentes de contacto, reparaciones de anteojos. Óptica LED, Rivadavia 52, Francisco José Gatelet, óptico contactólogo. Visita las amplias instalaciones de Alberti Automotores en Ruta 51 y Chile. Consultanos por cero kilómetro. Amplia financiación directo de fábrica. Bien usados, aprovechá la promo mensual. Variedad de marcas y modelos. Alberti Automotores, 40 años de buenas experiencias. Tapas a vejer. Manteniendo la tecnología adquirida en estos años, incorpora nuevos servicios adecuados a las necesidades del momento. Soldaduras rectificados y armados de tapa. Recambio y nuevas. Amplia variedad en repuestos para tapa de cilindros. Tapas a vejer. Dos generaciones de servicios. T y T librerías, Avenida Belgrano y Santiago H. Pérez. Frente a la escuela número 2. Fotocopias con sistema de conectividad. Trae tu CD e imprimimos tu texto. Línea completa en artículos de librerías. Para el colegio y tu empresa. T y T librerías. Frente a la escuela número 2. Bueno, y me he quedado todo el programa con el parlante de la voz de Arrecifes. Que muchos recordarán en qué lugar estaba colocado, ¿no? En el comercio, o en el taller, o en su hogar. Algunos quedan todavía. Pero ya hoy, bueno, está la FM, o la página. LVA tiene página. LVA99.com.ar Arrancamos este repaso a partir del encuentro con Víctor Lucaroni. Días pasados, cuando le fui a entregar el libro de Carlitos Marinkovic. El automobilismo que yo viví. Nos queda un bloque más para compartir más audios de LVA. Que naturalmente eran posibles. Llegaba a nuestro hogar a través de estos parlantes. En contados momentos va a caer la bandera argentina. Atención, se adelanta Roberto Bailo. Larga de rol. Llegó para el cielo. La maquina de Roberto Bailo. Largó muy bien Poto Díaz. Y Dario Macovic por afuera. Vamos a ver en la primera curva. Sí señor, por afuera Dario Macovic. Muy junto con Roberto Bailo. Poto Díaz por adentro. Espectacular Poto Díaz. Otro para elevar la segunda ubicación. Señor, sí señor. Eduardo Poto Díaz en nombre de salta. Está segundo. Primero Roberto Bailo. Tresa ubicación. Dario Macovic, cuarto. Otro para Roberto Bailo. Allá va la fila linda negociando todo el costado de los mixtos. Va a haber que estar muy atentos porque va a ser una serie realmente espectacular como le hicimos. Está mandando en estos momentos Roberto Bailo. Segundo de Eduardo Poto Díaz. Dario Macovic tiene que ser segundo. Llegará a la zona del frenaje. Roberto Bailo se mira mucho casi prácticamente tocando la cola de la máquina de Dario Macovic. Allí se abre Dario Macovic. Derrapa violentamente. Trompo de Dario Macovic. Y se va saliendo. Roberto Bailo. Segundo Poto Díaz. Ahí está Pabone. Y lamentablemente Dario Macovic pagó cara la intención de querer adelantar un puesto. Bobby Pena. Se va a llevar la primera parte de la curva. Bailo se juega por adentro. Pabone lo deja pasar. No lo deja pasar porque viene muy junto. Entra en Tony Trompo. Poto Díaz. Fierre su ubicación. Está segundo. Pabone tercero. El cinécto de salto. Eduardo Poto Díaz. Cuarta ubicación para Miguel Ángel Piedertini. En los puestos, segundo, tercero y cuarto no está definido ni mucho menos. Sigue así el primero que se escapa. Se escapa Roberto Bailo. La posición de Norberto Pabone. Atención. Se tocaron las máquinas allí en la zona del frenaje. Poto Díaz y Miguel Ángel Piedertini. Ahora Piedertini es tercero. Un trompo espectacular de Pabone. Uno lo pasa por afuera. Otro por adentro. No pasa nada. Segundo el Tio Piedertini. Tercero Manzanares. Luego Poto Díaz. Y así es alternativas cambiantes de forma permanente en la serie de este sesón al Bobby Pena. Siempre en primera ubicación viene viajando Roberto Bailo. Y ya se volvió en los tres números. En una serie de tres números. Y ya se levantó para Jesús Manzanares. Y ya se levantó en la posición de Piedertini. Cuando ha superado la última punta por el segundo Dario Macoviroba. Efectivamente se suceden las alternativas cambiantes en cada uno de los vértices del circuito. Cuando sigue mandando Roberto Bailo. Está segundo al Tio Piedertini. Tercero Jesús Manzanares. Cuarto Poto Díaz. Quinto Dario Macoviro. Y quiere descontar. Aquí viene nuevamente para cumplir una nueva vuelta. Doblando con mucha precaución Roberto Bailo. Aquí está el de Gag. El auto número tres. Tiene Miguel Ángel. Ahí está el final de la Recife. Vamos a ver. Vamos a ver si vemos la primera curva muy penal. Gracias, Roba. En pleno frenaje está Roberto Bailo. Y atención que el Tio Piedertini se viene, se viene, se viene el hombre del plumero. Está segundo. Está segundo Jesús Manzanares. Y atención que se viene pegando fuerte Dario Macoviroba. Poto Díaz. Vamos a ver qué pasa entre el Ford y el Chevrolet. Rueda. Esperemos que no se peguen abajo. Ahora sí. Aquí está Roberto Bailo en la recta opuesta. Y el Tio Piedertini se está acercando. Efectivamente, como decía Bobby Pena. Vamos a ver la diferencia. Un segundo 94 centésima en la bajada de la recta opuesta. Aquí están en la última curva del circuito donde quedó detenido Norberto Pavone. Hay un pozo en ese lugar. Y doblan con mucha precaución. Aquí está el puntero. Roberto Bailo. El segundo. 1'71 la diferencia. ¡Vamos! Vamos a asistir. Exactamente. 1'44. Estamos en lo cierto. Se está acercando mucho, pero baja la máquina de Roberto Bailo. Se está acercando Miguel Ángel Bertini, el hombre que reapareció en el circuito costanel de la recifeta automóvil. Interesantísimas alternativas en esta primera batería de la categoría turismo de carretera zonal. Viene para cumplir el quinto giro. Ahora Roberto Bailo, que está accedido por Miguel Ángel Bertini. Sigue acelerando el tío. Ahí está la diferencia. 1'24 del primero al segundo. Este brolete está superando al Ford, pero por escasa diferencia. Así están negociando la última curva del circuito. En cara a la recta principal, aparentemente no tiene reacción el auto de Roberto Bailo. Y en la salida de esa curva, Miguel Ángel Bertini, 1'33 la diferencia. ¡Vamos! Vamos a chequear la diferencia por este sector. 1'09, ya se está, ya está vislumbrando el paragolte de la máquina número 3, la máquina negra de Salta y de Gajan. Ya está muy cerca, se está acercando Miguel Ángel Bertini. Se está reduciendo a centímetro a centímetro. Ya está realmente mantiendo la ubicación, el líder del campeonato. Ya tenemos las principalísimas altas metidas, bro. Efectivamente, cuando Darío Marcoví, luego de haber quedado rezagado en la última posición, es tercero. Va a ser puntero Miguel Ángel Bertini. Ahí está el piloto de recibe, es el auto 4, el verde. Miguel Ángel Bertini es el puntero de la competencia. Ya lo superó cuando salió descolocado Miguel Roberto Bailo de la zona del visto. Aquí está el tío Bertini comandando la primera serie de TV. Aquí está Roberto Bailo a la zona de bosque directamente. La diferencia en este sector, 1'40 y se va a bosque lamentablemente con la máquina herida. Roberto Bailo, vamos a seguirlo en el circuito al tío Bertini. El señor, vemos puntero, el hombre del plumero. Miguel Ángel Bertini va hacia el número 4. Dice que no le hizo nada de la máquina, me parece que no se ha mentido. Así va por el sector de los mixtos. Allá va el Ford, que prepara la post y competición. Lleva por recto, cuesta Miguel Ángel Bertini, bro. Está primero Miguel Ángel Bertini. Y primero en el escritorio del automotor autopartes Arrecife de Bergal y hermanos a pie a la 20. Está ya negociando la última curva del circuito. Viene para cumplir 7 vueltas Miguel Ángel Bertini. Y entra la última. Último giro para el piloto de Arrecife. Aquí está. Pasó el representante del Banco del Oeste, Trivinín. Lo va a recibir Bobis Mera en la primera curva del circuito. El señor con la inscripción del Banco del Oeste se está imponiendo el Ford. Del Banco de María Posi que preparan en su taller. Así va Miguel Ángel Bertini, imponiéndose en la primera batería de la categoría turismo de carretera final. Ya está por la mixta, el número 4. Allá va volviendo por sus fueros el tío Bertini, bro. Está primero Miguel Ángel Bertini. Negociando ya la salida del mixto. En cara a la recta apuesta. Ya está saludado por su gente. Y va a ser aclamado cuando llegue aquí. Porque precisamente le estaba haciendo falta un triunfo de esta naturaleza. Tanto al tío Bertini como a la gente que trabaja en su auto. Allí va a llegar Miguel Ángel Bertini. Ganó. Ganó Miguel Ángel Bertini. La primera serie. Segundo es Darío Maturí. Tercero Eduardo Foto Díaz. Todo ok. El ganón. Le va a ganar ya Miguel Ángel Borea. Pero largó muy bien atención con Vinicilia. Que se le pegó a la coda de Antonio Rosel que está a segundo. Vamos a ver la primera coda del circuito. Sí señor. Primero Miguel Ángel Borea. Segundo Antonio Rosel. Tercero Vinicilia. Cuarta ubicación. Para el piloto Marisolá. En quinto término viene el gozando Marcelo Alberti. Está primero Miguel Ángel Borea. El hombre de salto. Segundo Antonio Rosel. Todas las máquinas por el sector de los minutos. Pero va. Muy pareja. Estos primeros metros de la segunda serie de la categoría profesional. Se aleja un poco ahora de Antonio Rosel en la zona del minuto Miguel Ángel Borea. Se vuelven a chicar las diferencias con respecto al primero y al segundo. Están viajando muy rápido. Están en la bajada del tobogán. Así están en la última curva del circuito. Siempre mandando Miguel Ángel Borea. Que reaparece en la categoría con un auto totalmente nuevo. El auto 18, el naranja y rojo. Antonio Rosel quiere ser el primero. Vamos a ver si lo que vea. Está en la sección. Se avió. Se va a la cuerda interna. Atención. Puede ser el primero Antonio Rosel. El mobipena. Primero Antonio Rosel. Bueno fue nada que eso. Pero vamos a ver si lo que viene muy exigido. Se cruza la bátila de Antonio. Debe frenar. Vuelve la línea de marcha. Está primero de Rosilia. Segundo Marecola. Tercero ubicación para Antonio Rosel. Cuarto con Miguel Ángel Borea. Cuando Marecola se va a imponer en esta segunda serie de este sesonal. El piloto de salto con el auto número. Con el auto azul. Con el auto celeste. Con el auto que le va a dar el triunfo parcial. Aquí se acerca. Seguido de Marecola. Va a ganar Marecola. Segundo Marecola. Tercero Antonio Alfredo Rosel. Mientras tanto va a ser cuarto el chico Marcelo Lerti. Efectivamente va a ser cuarto el piloto de la Peña Los Audaces. Bueno para despedirnos la imagen de fondo. Dos imágenes. Primero cumplimos con una torre semana pasada. Un torre técnico. No, 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 no. No miré, no me di vuelta. No vi la pantalla detrás mío. Bueno era la moto de Marcos Cuirolo. Década del 90 en 250 compitió Marcos. Luego también su automovilismo. Un cuadrado en tese de pista con diferentes autos. Con Chevy, con una dos y con un torino propio. Pero arrancó en el motociclismo fin de los 90. Ahora sí, la imagen de fondo. Un reconocido motorista. Jorge Pedersoli. Un gran trayectoria. Y alguien que también fue motorista. Armaba motores en el tercero de la familia Canapino. Alberto Canapino. Leo Ricci. Sí, sí. Está cambiado. Bueno, claro, bueno. Década del 90. Circuito Campillarino. Carrera de Turismo Carretera. Autódromo Oscar y Juan Galvez. Jorge Pedersoli. Y Leandro Ricci. Monasterio. Que fue acompañante. En el turismo 4000 argentino. En el TC Pista seguro. Pero en el medio. Una categoría así. TC Mouras. No me acuerdo si era TC Mouras. O tenía otro nombre. Cuando debutó José de Palma. Era por ejemplo. TC Pista. División Top Ray. No. Ricci corrió. Como acompañante de José Daniel Michelli. Mendoza y Noel. 4000 argentino. TC Mouras. Y el TC Pista con el Torino. Y giró también. Se dio el lujo de girar. Como acompañante de Agustín Canapino. Y de otros pilotos. A partir o a través de su vinculación con el turismo carretero. Y con la familia Canapino. Y también armó motores en su momento. A través de la estructura del Vato Canapino. Bueno. La imagen que nos acompañaba hoy. Desde fondos de la apertura. Bueno. Ya le vamos bajando el volumen. A nuestro parlante. Que es una pieza de museo naturalmente. Las transmisiones cerradas de LBA. Nos reencontramos el viernes que viene. 10 de la noche. A través de Cuna de Campeones Retro. Gracias por seguirnos cada semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!